Me dices, no Carlos, la única oportunidad que tenemos es a las 5 de la mañana. ¡Auch! Yo me iba a alfombras de Premios Tu Mundo, a todas las alfombras que te puedas imaginar. Yo grababa como si fuese a hacer reportajes de verdad y nunca salían. Pero me acreditaban en la alfombra y empezaba a hacer mi contacto. Pasó un año, lo ve en Telemundo. Bueno, pero si tú lo estás siguiendo en Instagram, ¿no era que te había gustado un poquito? Él también lo estaba siguiendo. Ah, bueno, pues entonces yo creo que ya se habían gustado, aunque hacían el show ese de que se caían mal. No, pero un año, créeme que si me hubiese gustado de verdad lo hubiese atacado. ¿Qué es lo más que te molesta y que te hace eso, meterte con la gente? Que digan que Carlos es mi sugar daddy, con lo mucho que yo me he jodido trabajando. Te lo juro. Como que te mantiene. Que me mantiene. Como si tú no trabajaras suficiente, ¿no? Para mantenerte. Como si yo no facturara suficiente para mantenerme. Y yo fui muy sincero a la hora de renunciar al trabajo. Yo dije, mira, esto no es para mí. O sea, si soy sincero, no es que no me guste trabajar. O sea, no te pedí a ti con Margarita. No, para nada. Por ahí somos amigos. Pero no es que no me guste. De hecho, una de las cosas que él respeta de mí es mi sinceridad. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho todavía? No me mates, pero quiero hacer un reality. ¿Oh, sí? Me encantaría. Mentira. Háblate con Maripili, que sabes que es la reina. No, no, no. O sea, me encantaría. Para que te dé algunos hints. No sé si sea lo que convenga en mi carrera en este momento. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustaría hacer eso? Porque eso puede ser muy complicado. Yo lo digo mucho y para mí, yo creo que se va a convertir en mi filosofía de vida. No hay oportunidad pequeña. O sea, aprovechemos cualquier cosa que te presente la vida. Y si no te la presentas, búscala. Consíguela. Créala. Que yo creo que eso es clave. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Positivo en esta temporada que ha sido muy especial porque es la primera que hacemos en forma presencial. O sea, que el invitado está aquí con nosotros. Quiero empezar como siempre agradeciendo a nuestro auspiciador estrella, la Terraza Organic Restaurant en la ciudad de Doral, el único restaurante que cuenta con todos los permisos que certifican que lo que allí se sirve es verdaderamente orgánico. Hoy tengo un invitado que es conductor, tiene restaurante, ha sido reportero. El muchacho hace de todo. Y como decimos en mi isla, él es un orgullo boricua. Bienvenido, Carlitos Adián. ¡Ay, qué emoción! Se los dio finalmente. Por fin, mi vida. Bienvenidísimo. Y presencial es más rico porque si no, imagínate, no te veo. No, no. Ya nos surgen unas copitas de vino. Sí, sí, definitivamente muy ocupados los dos, pero felices cada cual en lo suyo. Fíjate que estás recién casado. Te está yendo súper bien en el trabajo. Yo me alegro porque sabes que te quiero mucho. Sabes que eso no tiene nada que ver con el podcast. De siempre. Te he querido siempre y siempre aposté a ti porque veía que tenías un talento espectacular, que es lo que has ido desarrollando. Pero claro, como todo el mundo, no siempre fue así. Vamos a hablar un poquito de esa trayectoria. ¿Cómo tú empiezas y cómo llegas a convertirte en la figura que te has convertido ahora en Telemundo? Mira, para mí fue todo un proceso bonito porque yo digo que yo corrí todas las bases. Ahora sí, como decimos en Puerto Rico, yo empecé, o sea, mi primer trabajo en los medios de comunicación fue en Caracol Radio, una oportunidad que me dieron como pasante. Y yo digo que, o sea, yo digo no, ahora digo que nunca hay una oportunidad pequeña. Aunque siempre fue mi práctica de vida ahora sí para realizar cada cosa, siento que uno no ve el panorama completo hasta que pasan las cosas. Por ejemplo, en Caracol cuando empecé, fue que yo me hubieran negado oportunidades en Univision y en Telemundo como pasante. Pues obviamente la competencia es muchísima. O sea, hay muchos estudiantes que quieren hacer la pasantía en Telemundo y en Univision porque son nuestras cadenas las mayores de la televisión. Entonces empiezo yo en Caracol y me dicen, no, Carlos, la única oportunidad que tenemos es a las 5 de la mañana. ¡Auch! Ajá, ese fue el primer. ¡Auch! A los 19 años. ¡Auch! ¡Auch! En Miami, ¡auch! Ok, bueno, 5 de la mañana no hay paga porque obviamente eres pasante y eres productor, o sea, no vas a ir al aire ni nada de eso. Entonces, yo dije de una vez, esta es la oportunidad que me va a cambiar la vida, pero lo decía yo. ¿Lo pensabas, lo sentías en ese momento? Lo pensaba, pero yo decía, bueno, vamos a... Pero no era que yo sabía que me iba a cambiar la vida, yo sentía que algo podía pasar, estaba más cerca de mi sueño, pero no sabía que ese era el inicio de lo que es un gran sueño. Entonces, por eso es que te digo que ahora que yo lo veo, que yo veo el big picture, como dicen, nunca hay una oportunidad pequeña. Entonces, ahí empiezo en Caracol, al segundo día yo voy al aire. ¡Wow! Era supuestamente productor, pero faltó Juan Pablo Llano, es Juan Pablo Llano, no es actor este, es Juan Pablo, bueno, se llama Juan Pablo, no me acuerdo bien el apellido, y él era el que hacía las noticias, eran dos, una dupla. Y ese día él faltó, y me dicen, Carlos, tenemos esta noticia, ¿la puedes dar tú al aire? Y le dije, de una vez. Y di la noticia al aire, y me llama Sachari, que era mi jefe en ese entonces, yo histérico, porque era las nueve de la mañana, esa señora vino, ¿sabes cómo es el carácter de Sachari? Ella es un poquito fuerte. Y yo dije, olvídate que aquí me van a regañar o algo malo va a pasar. Lo dice mal, algo pasó. Cuando Juan me dice, ¿tú fuiste el que diste la noticia de verdad? Y le dije, sí, fui yo. Y ella me dice, bueno, quiero decirte que ahorita no tengo una oportunidad donde pueda pagarte, pero dame tres meses. Y le di tres meses. A los tres meses yo aparecí, o sea, estaba marcado en el calendario. Este día yo tengo que regresar a su oficina y ver qué es lo que ella tiene para mí. Regresé, y me dice, bueno, lo que tengo para ti es lo siguiente. En ese entonces, Mario Andrés Moreno, el esposo de Bárbara Bermudo, iba a comenzar su show en Caracol, que se llamaba Pasa la Tarde con Caracol. Entonces, la oportunidad que me estaba ofreciendo a mí era ser su talento psychic y ser también productor. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Y dije, sí, claro que sí, de una vez, vamos, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, cuando me dijeron, la pagarán 800 dólares al mes. Y yo dije, bueno, de no tener nada. Claro, pero de no tener nada, a tener algo. Y ya yo por el lado estaba haciendo que si Mega TV como freelance, TV Azteca como freelance, reportero. No, además era una gran oportunidad. Era una gran oportunidad. ¿Y por qué te digo que nunca hay oportunidad pequeña? Porque en el momento en el que a mí no me contratan, fui pasante. Yo me iba a alfombras de premios Tu Mundo, a todas las alfombras que te puedas imaginar. Yo grababa como si fuese a hacer reportajes de verdad y nunca salían. Pero me acreditaban en la alfombra y empezaba a hacer mi contacto. Yo conocí a Graciela Moris. Claro, claro. Y Graciela Moris me dice, oye, ¿estás buscando a alguien como tú con tu perfil para ser el reportero de TV Azteca al extremo? Y ahí es que yo empiezo a ser freelancer. Se me fueron moviendo como que las cosas, pero yo no entendía. Cuando ya yo dije, ok, algo bueno está pasando, es cuando Julio Sánchez Cristo me escucha en la radio, un gran periodista colombiano, me escucha en la radio y le pregunta a Astrid Rivera, que está ahora con ustedes en Despierta América, oye, estoy buscando a alguien más para el buro de nosotros aquí en Miami, de la W Radio. Y Astrid Miami me dice, oye, para que venga a hacer el casting. Hice el casting y ahí me quedé en la W. Ese fue mi primer trabajo que yo digo. Me vas a acabar con el micrófono. Me vas a acabar con el micrófono. Usted es un chico de radio y televisión. No me hagas eso. Es cierto, uno lo estés probando. Que me van a salir esos ruidos. Quiero que la gente te escuche porque tu historia es una historia muy bonita que puede inspirar a mucha gente. Sí, entonces nada, ahí me hago el casting y ya a partir de ahí salió la gran oportunidad de W Radio. Fueron pasando muchas cosas, pero como milenial al fin, después de estar dos años en la W Radio, yo decía, ay caray, estoy muy feliz, estoy muy contento. Paralelamente seguía yendo a la universidad para terminar mi grado universitario. Entonces, una cosa fue dando a la otra, pero yo estaba como cansado. Yo decía, ay, ya, como que llevo dos años en la W. A pesar de que me llevaban a Río de Janeiro, yo cubrí los olímpicos, la masacre de Pols. O sea, sí, era una gran oportunidad. Era una gran oportunidad, pero milenial al fin desesperado ya quería algo más. Entonces, cuando fui a cubrir los olímpicos, me voy a viajar y una de las colegas era la esposa del manager de Marc Anthony. Se me dicen, ay, Carlos, ¿por qué no intenta algo más? O sea, una oportunidad más que pueda salir para ti que es ser el asistente personal de Marc Anthony. Me lo dicen en agosto. Y ya, mi hija, no inventes conmigo. Eso no es para mí. Yo no nací para ser asistente. Me encanta la oportunidad y todo eso. Porque tú querías ir al aire. Claro, ese era mi sueño. Ya yo estaba realmente... Tú eras comunicador. No, ya yo iba materializando mi sueño, aunque poco a poco lo iba materializando. Entonces, aparte estaba haciendo CNN también en español, como colaborador de Showbiz, como estaba Juan Carlos. O sea, tú estabas como el arroz blanco. En todas partes. Es más, sabes que te voy a interrumpir. Cuando yo te conocí, no sé en qué momento de esta historia fue, yo te conocí, me acuerdo vívidamente, que había una inauguración de un restaurante peruano en Downtown. Era cuando las Ponders estaban haciendo, ¿te acuerdas? Sí, era Caracol. Las pelucas usadas. Web City Girls. Correcto. Y yo me acuerdo que yo te conocí, me caíste súper bien desde el principio, pero yo me acuerdo haberme como un poco cuestionado, pero este niñito, ¿qué hace aquí entre este montón de viejos? Porque como que siempre, y de hecho eso ha seguido siendo así, yo veo como que tú siempre, tu círculo de amistades, tienes mucha gente que es mayor que tú o bastante mayor que tú, como que tienes un espíritu viejo, ¿no? Tú eres el equivalente de las siete personas con las que te rodeas. A mí me dijeron eso en la universidad una profesora y nunca se me va a olvidar. Entonces, para mí, a pesar de que, ojo, tengo amistades de todo tipo, de todas edades, pero para mí, a mí me gustan las conversaciones productivas, me gusta yo sentarme con Lourdes y poder hablar de cosas de futuro, de que me cuenten sus experiencias y no hablar pajarería. Ahora sí como decimos en Puerto Rico. A mí no me gusta, puedo conversar y puedo cumplir con conversar, pero a mí me gusta la gente. Sí, eres un espíritu viejo lo que dicen. Sí, eres un espíritu viejo. Sí, tú te sientes cómodo entre gente mayor. Y siempre ha sido así, ¿sabes qué pasa? Mi mamá tenía un salón de belleza. Claro. Mi abuelita fue gran parte de mi crianza. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que ayudaron también a eso. Entonces, nada. Entonces, ahí estabas en Caracol. En Caracol. Cuando te conocí, ok. Y a los tres meses de que me ofrecieron lo de Mark Anthony, y dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Hice la entrevista, me dieron el trabajo y a los tres meses me cansé. ¿Te cansaste de ser el asistente de Mark Anthony? Ay, sí. ¿Por qué? No sé. No era que te hacía falta la isla. Literalmente, lo que pensé al principio fue lo que fue. No era mi trabajo. No era para ti. Y yo fui muy sincero a la hora de renunciar al trabajo. Yo dije, mira, esto no es para mí. O sea, te soy sincero, no es que no me guste trabajo. O sea, no te pedías tu amor yante. No, para nada. Por eso somos amigos. Pero no es que no me guste. De hecho, una de las cosas que él respeta de mí es mi sinceridad. Él me dijo, tú te fuiste con las puertas abiertas porque fuiste sincero conmigo y a mí me gusta que la gente crezca. Y ya los, como al... Bueno, me quedé sin trabajo. Ahí sí que yo renuncié sin tener nada. Ahorritos que tenía yo. Por dos meses, no tuve trabajo. Estaba yo desesperado. Imagínate, en Miami, dos meses sin trabajo es... tétrico. Entonces, dice López, una amiguita mía, renuncia a la posición del tráfico en Telemundo. Esa fue tu gran oportunidad. Y esa fue mi gran oportunidad. Bueno, sin quitarle mérito, obviamente, a lo de Tracol. Estas oportunidades más pequeñas fueron mi preparación para la gran oportunidad. Así es la vida. Claro que sí. Es lo que tú dices, no hay oportunidades pequeñas. Y hoy por hoy yo te digo, Lourdes, yo estoy muy agradecido porque yo, cuando empecé en Telemundo, yo empecé como reportero local. O sea, yo fui corriendo todas las bases y me prepararon y hoy por hoy me siento una persona, un talento sumamente preparado. A mí me pueden tirar donde sea. Pero allí te tocó, allí te tocó madrugar cuando vas a Telemundo. Tres de la mañana. O sea, si el de las cinco de la mañana me molestaba, eran tres de la mañana. ¿Sabes qué? Tres de la mañana, teniendo 19 años, no, ahí tenía 20 ya, teniendo 20 años en Miami, un joven como yo, que a la vez también iba a la universidad, eran tentaciones, era... No, y que además eres una persona muy social, como decimos en la isla, Pariseros, o sea, y tú estar ahí y de momento, porque claro, no te puedes ir. No falté ni un día en tres años. Eso quiere decir que tenías un compromiso. Ni un día. Un compromiso verdadero. Y cuando falté fue que me fui a Cuba y me enfermé y me dijeron no puedes venir a trabajar. Fue mi única ausencia. De verdad que yo con eso soy súper... Amo mi trabajo. Y bueno, y llega Telemundo, pero Telemundo, la cadena, porque estamos hablando que empezaste en el local. No, estoy en el local, estoy en el local, estuve en el local tres años. Tres años. Y mi intención era, yo quería hacer acceso total. Era mi gran deseo. Claro. Decía, ok, ya estoy en Telemundo, estoy haciendo el tráfico. Yo tenía dentro de mi corazón. Para lo que no conocen, o sea, es un programa entretenimiento local. El entretenimiento local. El canal 51, que es el canal de Miami, ese es el entretenimiento local. Un show sumamente visto, de grandes oportunidades también y esa era mi meta dentro del 51. Pero no me daban la oportunidad porque ya tenían sus conductores, obviamente, y de reemplazo no tendían a poner a uno que estuviese dentro de la cadena. Buscaban a alguien de afuera y esa era mi frustración más grande hasta que apareció un casting para Suelta la Sopa y de ahí agarré el casting. Éramos siete personas y yo fui el elegido del casting. Y ahí, en el canal local, empiezan a decir, Carlos, no puedo hacer el tráfico y Suelta la Sopa. Una cosa no va con la otra. Entonces, ahí me ofrecen hacer acceso total. Y hice acceso total, que es el programa de entretenimiento con Suelta la Sopa. Y ya de ahí dije, mira, estoy preparado a lo que venga y a lo que Dios me ponga. Bueno, esa historia había que hacerla y esa pregunta tenía que hacértela porque la gente te ve ahora tan exitoso a los niveles que has llegado y no todos han seguido esa carrera porque, de nuevo, ahora estás a nivel nacional y cuando estamos a nivel nacional la gente no conoce la historia de cuando estábamos a nivel local. Y es linda. Y es linda. Y esto es un podcast que se llama En Positivo porque me gusta eso, destacar lo positivo y además ayudar un poco a que todos sigamos en este camino llamado vida y al mejoramiento personal. Claro. Entonces por eso en este momento me gustaría que siendo joven le des a esos jóvenes que nos están viendo y escuchando cuál sería tu consejo, o sea, que no te diste por vencido, que seguiste detrás de tus sueños, o sea, cuál sería el consejo para alguien que nos está viendo y escuchando que no necesariamente tiene que ser un joven porque sé joven a cualquier edad cuando tienes sueño. Nunca es tarde si la dicha es buena. Correcto. Eso es un dicho muy fiel. Mire, entonces soy sincero y para los que, por ejemplo, muchas veces a mí me preguntan que si cuál es el, no el secreto, pero un consejo para alguien que quiera ser comunicador y no consiga la oportunidad. Yo siento que la oportunidad está en el lugar más mínimo y en el lugar más remoto. Hoy por hoy tenemos lo que tenemos ahorita, lo que estamos conversando tú y yo, incluso tú y yo estando en televisión lo tenemos, que es un canal de podcast. O sea, hoy por hoy cualquier persona puede llegar a masas sin tener que estar a través de un canal de televisión. Es una realidad. Entonces, un consejo para alcanzar su meta, suena cliché, pero es no quedarte sentado esperando la oportunidad. O sea, hoy por hoy tú ves muchos podcasteros, ves tiktokers, ves diferentes personas que se han preocupado por hacer ese tipo de cosas. Lo mismo, quiero un restaurante, pues tienes que trabajar en cosas que te lleven al restaurante, tienes que trabajar como mesero, tienes que conocer el mercado, tienes que hacer diferentes cosas para llegar a conocer eso. Entonces, mi mensaje y algo que yo digo es trabajar por lo que quieres pero trazarte un camino porque no se trata de decir yo quiero ser astronauta sin crear un plan para ser astronauta. Creo que hay pasos que tenemos que conocer para hacerlo. Entonces, para mí la organización y la estructura son bases para lograr cualquier cosa. Tú sabes que yo aprendo mucho haciendo este podcast y has mencionado algo que me trae a la mente dos personas. Hablaste específicamente de astronauta. Yo tuve aquí al astronauta mexicano y fue tanto lo que aprendí en ese podcast porque una de las cosas, o sea, estamos hablando de una persona pobre, pobre, eran, o sea, recogían básicamente tomates, viajaban a través de todo el país como sabemos que ocurre con los inmigrantes y cómo ese chico cuando se ilusiona porque ve un cohete, ve una cosa que pasa relacionada con la NASA y el espacio y él dice yo quiero llegar ahí y su padre siendo una persona pues ignorante, sin educación formal, le dice entonces lo que tienes que hacer es pensar cómo vas a ser para llegar ahí y ahí empieza todo el proceso. Invito de verdad que no ha tenido la oportunidad de ver ese podcast porque se aprende muchísimo, se aprende muchísimo de alguien que literalmente llegó a las estrellas pero que era como casi que un sueño imposible y por eso me lo recuerda porque mencionas a un astronauta es verdad, hay que tener una hoja de ruta incluso para ser astronauta o para ser comunicador pero eso se amplía porque por ejemplo el otro día tenía yo aquí en esta temporada justamente a Alberto Sardiñas que es comunicador y que es también motivador y él dijo una cosa que él la trae en su libro y que a mí me encantó que él dice y va un poco por lo que tú acabas de decir si no está la oportunidad crea tú la oportunidad entonces como tú dices si es a un comunicador el que le está dando el consejo puede ser que ese comunicador se abra su canal empiece por ahí y poco a poco las cosas van pasando ¿no? Sí, o sea yo lo digo mucho y para mí yo creo que se va a convertir en mi filosofía de vida no hay oportunidad pequeña o sea aprovechemos cualquier cosa que te presente la vida y si no te la presenta búscala consíguela créala que yo creo que eso es clave a la hora de hacer cualquier cosa a mi mamá por ejemplo yo la tomo mucho por ejemplo porque mi mamá es una mujer súper emprendedora y creo que en gran creo no en gran parte no es conformista ¿sabes? y esa mujer se ve que está ya como ok ya este negocio le saca lo que le iba a sacar vamos al próximo entonces eso también nos dice mucho o sea de lo que tenemos que hacer o sea no conformarnos con lo que tenemos pero eso te ayudó porque viste eso en tu casa yo vi eso desde chiquito entonces eso también la crianza es clave y más la crianza de una madre entonces mi mamá por ejemplo tiene tiendas salón de belleza tiene sus Airbnbs tiene sus cositas pero de eso trata todo esto y Antir conversaba yo con un cliente en el restaurante y decía es una locura como a veces en Miami y esto es un poquito un tema alterno pero si tiene mucho que ver gente que se viste que si con marcas gente que anda con carros carísimos y no han comprado su casa entonces ahí va un poco la parte del desenfoque los balances lo que tenemos que hacer en la vida tu enfoque no puede ser tener unos zapatos caros si no has construido tu casa o sea todo eso lleva a una cosa porque son las cosas que nos ayudan a crear oportunidades o sea estabilizarnos como personas y poder estar mentalizados dentro de eso claro pero a mí lo que personalmente desde que te conozco que ya te dije incluso un momento en el que fue que nos conocimos personalmente lo que siempre me ha llamado la atención es tu nivel de madurez a tan corta edad porque lo que tú estás diciendo está perfecto para una persona de 40 o 50 años pero tú todavía no tienes ni 30 no no 28 entonces o sea no es digamos no eres lo usual y yo pienso que eso ha sido en realidad la base de tu éxito totalmente y bueno en ese proceso obviamente se habla siempre de oportunidades y una cosa que yo siempre traigo a colación al podcast porque digamos que es una de mis cosas favoritas es el agradecimiento que es para ti el agradecimiento y cómo lo ves dentro de ese contexto de todo lo que has vivido a tu corta edad para mí el agradecimiento es acordarme de la gente que me dijo que sí cuando no quiero decir cuando me decían que no pero cuando sentía yo que ninguna puerta se iba a abrir todas esas personas todavía permanecen de mi lado o sea yo yo llevo a una fiesta en Miami una locura una fiesta de la industria y saludo a todo el mundo porque todo el mundo para bien o para mal aportó en mi crecimiento entonces porque hasta la persona que tiene alguna oportunidad también parte de tu crecimiento porque dice me dijo que no pero ponte a pensar porque te dijo que no quizás te dijo que no porque no era tu oportunidad o porque no estabas preparado para esa oportunidad y te motivó a trabajar un poquito más por eso entonces para mí el agradecimiento es eso y yo veo por ejemplo una de mis mejores amigas hoy por hoy es Sachari que fue quien me dio la primera oportunidad en la radio ahora yo imagínate ahora yo hasta la aconsejo antes era ella quien me jalaba por la oreja y ahora soy yo quien lo hago entonces para mí ella debe estar sumamente orgullosa igual que toda la gente que te rodeó y que te han visto crecer no yo tengo mucha gente a quien agradecer aquí imagínate en Miami de la industria y de no industria porque tengo muchas amistades que tampoco son de la industria me decían aterrizar los pies o sea me decían oye bájale dos rellitas ubícate ubícate me da un ubicatex una dosis que es tan necesaria importantísimas importantísimas fíjate que ahora eres un hombre felizmente casado todos vimos tu boda todo mundo que te sigue en redes ve como tú manejas esa situación y como defiendes tu amor a capa y espada pero me imagino que aunque vivimos en estos tiempos donde las cosas son más fáciles para una persona gay tú tienes que haber pasado por todo ese proceso difícil que pasa una persona sobre todo cuando trabaja en la industria y empieza a cuestionarse salgo del closet no salgo del closet como lo hago llévame a través de ese proceso o sea como fue cuando tú decidiste está bueno de estar no diciendo quien soy tú sabes que Lourdes y te voy a ser muy sincero y no es la primera vez que lo menciono para mí no fue difícil porque siempre me acepté yo mismo mi entorno siempre me aceptó Telemundo siempre me aceptó o sea yo ser gay nunca fue un secreto para mi entorno lo que pasa es que yo sentía que a la hora de contarle al mundo no era contarles soy gay ok y donde dejamos la igualdad todos somos iguales yo me sentí igual que todo el mundo o sea no sentías la necesidad porque para ti era tu normalidad claro mi normalidad y yo siento la normalidad de cualquier persona o sea hoy por hoy yo siento que la normalidad es a ver la normalidad varía hay que decirlo así la normalidad varía en sí pero yo lo que quería era que la gente supiese quién era mi pareja no quién o sea que tú lo decides hacer cuando te enamoras de Carlos cuando me enamoré de Carlos porque ya era una necesidad yo no iba a estar escondiendo a Carlos ni iba a publicarlo y que la gente preguntara es tu pareja es tu pareja es tu pareja no a Carlos yo lo publiqué y quería presentarla al público porque ya yo sentía la necesidad de decir sabes que esta es mi pareja esta es la persona que le quiero presentar al público a mis seguidores a la audiencia a la persona con quien voy a pasar mi vida era más una necesidad de presentarles a mi pareja no presentarles quién soy porque el público afortunadamente te voy a decir la verdad tomó todo con mucho respeto uno con otro comentario pues siempre hasta de las parejas heterosexuales mencionan feos comentarios uno con otro comentario pero nunca nos nos detuvo o sea y yo creo que eso fue lo bonito yo yo y esto lo digo con tristeza a veces porque yo hablo desde el privilegio que tuve yo de ser aceptado en todos los entes de mi vida empezando por tu familia empezando por mi familia mi trabajo mi empresa que la verdad se portaron como unos reyes conmigo mis amistades que estuvieron con nosotros en el proceso de conocernos pero como te digo nunca fui rechazado y tampoco veía eso como una oportunidad que me privara de hecho yo estoy muy contento porque yo sé que muchos colegas y muchas personas nunca dieron el paso pensando que eso le iba a perjudicar a nivel profesional por la mentalidad retrógrada que pudiesen tener algunos digamos ejecutivos o que pudiese tener el público en sí pero cuando uno se proyecta como uno es yo creo que el público aprecia eso más o sea te quiere más y se acerca más o sea te puedo decir que para mí mi boda el compartir esas cosas tan íntimas hasta cierto punto me acercaron mucho más a mi público y a mi audiencia yo lo que creo es que los tiempos han cambiado y fíjate justamente ayer o antier yo estaba viendo un show de ABC que se llama algo así si lo vamos a traducir como ¿qué haría usted? es el de John Quiñones donde él va y pone a la gente en situaciones determinadas con cámara escondida y entonces ven como reaccionan a algo una chica por ejemplo que se sentó ay no lo he visto quiero verlo es buenísimo es buenísimo te voy a hacer dos comentarios pero el segundo es el que más tiene que ver con lo que estamos hablando el primero era de una pareja que supuestamente se estaban conociendo porque se habían citado se habían conocido online y era la primera cita era mentira eran actores la gente no lo sabía y entonces lo hacen a través de todo el país esto creo que era en Idaho y entonces él llega y le dice pero tú no te pareces a esta que está aquí era una muchacha gordita una cita una cita pero él la trató como feo entonces cuando ella le dice que va a ir un momento al baño él se va y entonces tú ves la reacción de la gente y la gente cómo reacciona pero qué es esto entonces hasta que está la gente que sí se mete y le dice no le hagas caso este tipo no vale la pena y bueno la empatía lo bonito de la gente cuando tú te vuelves empático con alguien que está pasando por una situación no muy agradable pero hicieron uno y lo hicieron casi que como un experimento social cómo se siente la gente cerca de una pareja gay que se está demostrando afecto y hay dos muchachitos que están hablando dos muchachos gays y entonces viene un actor todos son actores y empieza como a insultarlos pero qué es esto esto es lo que falta ahora pero respétenme yo no me siento cómodo bueno empieza el señor de verdad a atacarlos bastante feo pero el actor el actor todo esto es mentira pero la reacción de la gente es lo que hace el programa entonces tú ves a la gente que lo mira así como que y en todas las ocasiones lo hicieron como en tres ocasiones diferentes en todas salió alguien a defenderlo pero que se metió o sea súper metido como que le dice entonces había una chica por ejemplo que le decía pero usted le molesta si a mí me molesta pues entonces váyase a su casa no los mire camine deje que la gente viva eso a usted y entonces salió la persona a un poco a hacerles la entrevista de por qué tú te metiste y eso es lo que trae la conversación porque te estoy haciendo todo este cuento porque dice ella le decía estamos en el 2024 cuánto hace que a nadie le importa con quien tú te acuestas con quien tú decides compartir tu vida si no le gusta no mire si no le gusta alejese usted ellos no se tienen ellos no están haciendo nada malo y entonces lo que yo pensaba mientras veía eso era 20 30 años atrás que hubiera pasado si hacen ese mismo experimento social entonces de nuevo también te tocó una época diferente pero como tú dices hay gente que incluso en esta época no se le facilita como con tan cómodamente como me da la impresión de que a ti se te facilitó sí muchos y no quiero o sea no quiero llamarlo fácil así porque sé que hay muchos que no bueno pero para ti no fue difícil ahora menos fue complicado pero lo que te digo es eso como que no quisiera que se viera de esa manera porque si como que era toma valentía no no y cada cual la vida de cada cual es diferente claro y sobre todo cuando está en un show diario todos los días mostrándote pero lo que te digo es que nunca mi vida afortunadamente profesional nunca se vio privada por eso o sea ni mis comentarios ni nada de eso así que eso yo lo agradezco muchísimo no y yo creo que la gente también como tú dices agradece agradece la sinceridad bueno ya te digo tú viste mi situación con el cáncer igual yo me abrí porque yo pienso que nosotros tenemos una posición de lujo para poder llevar mensajes mensajes de de positivismo ¿no? de que al final del día hay que echarle ganas y tu actitud ante el cáncer te ayudó claro total y la misma gente la situación claro el feedback y bueno uno da y recibe ¿no? pero bueno hablando de de esa situación en particular y de la vida en general otra cosa que también pregunto mucho en mi podcast es sobre el perdón ¿qué opinión tienes tú sobre el perdón? para mí el perdón es clave el perdón es clave para sanar en cualquier etapa de la vida yo era muy rencor yo no era rencoroso yo tomaba las cosas muy personal ok y he ido madurando muchísimo sobre eso porque entiendo que si no perdonas a quien te haces daño a ti mismo o sea una carga muy fuerte entonces con el perdón yo aprendí a perdonar y el rencor que va un poco de la mano aprendí a dejarlo un poco al lado porque siento que eso lo que hace es cargarnos mucho más y yo la verdad que estoy en una etapa de mi vida tan bonita en todos los aspectos claro que quiero perdonar quiero fluir no me cabe el rencor en mi corazón entonces soy una persona muy bondadosa en ese aspecto que si alguien me hace daño y si yo soy el que hago el daño o hago algo mal me disculpo también yo creo que es parte de la vida y algo que me ha ayudado mucho en mi matrimonio ahora si te digo porque tanto Carlos como yo somos de carácter muy fuerte somos personalidades distintas distintísimas carácter idéntico entonces ambos hemos tenido que aprender a dar el brazo a torcer porque si es verdad que el perdón eso se trata en las relaciones el perdón es necesario para crecer o sea el que te diga que no mira sea lo que sea hace poquito veía yo lo de Chiquis con su papá Chiquis Rivera con su papá Trino el señor la violó el señor lo hizo de todo está preso pagando condena y ella lo perdonó entonces al final es un gran ejemplo es parte del proceso claro tú no vas a perdonar tú perdonas cuando estés listo tú no tienes que perdonar mañana porque te estén insistiendo a que perdones mañana tú perdonas en dos años no y perdonar tampoco significa que tú vas a exponerte a que te hagan lo mismo claro simplemente quiere decir que lo que pasó te perdoné ya estoy bien pero y nos movemos a otra etapa donde no porque perdonar no es por ejemplo una señora que el esposo le da golpes y vuelve y lo perdona y el señor vuelve y le pega eso no es perdón eso es ya pues algo muy diferente bueno y háblame ahora de esa faceta de dueño de restaurante amo 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 yo soy una persona muy social bueno como sabes claro amo socializar con gente para mí el restaurante además de ser pues un emprendimiento ha sido una terapia pero no es complicado carlos muy complicado me parece que digo nunca he tenido un restaurante le doy gracias a Dios que tengo una socia espectacular que la verdad nos dividimos muy bien las tareas del restaurante pero con mis viajes también ha sido muy complicado especialmente ahora en esta temporada que viaje tras viaje evento tras evento telemundo boom bam bam bodas he tenido un montón de bodas pero es una terapia es una terapia llegar ahí y ver como este es mi emprendimiento anuncio no pagado yo he estado ahí se come muy rico y el servicio es muy bueno no me lo disfruto mucho lo que pasa que da la casualidad que las veces que he ido ninguna de tus has estado no he estado no he estado pero si o sea trato de estar el mayor tiempo posible entendiendo también que tengo otras responsabilidades pero que te dio por meterte en eso mira te voy a explicar desde chiquito ha sido mi los restaurantes me encantan de hecho tú tenías una inquietud de eso no fue un mero emprendimiento desde chiquito para mí el emprendimiento tiene que nacerte si no te naces no te metas en algo que no sabes entonces yo fui mesero cinco años ok entonces de esos cinco años agarré un poco de experiencia y me divertía muchísimo siendo mesero empecé de buzzer limpiando mesas ya a los tres meses me tenían de mesero yo era boom bam bam líder en venta vamos vamos a los 18 17 años entonces con eso ahorraste plata para mudarte mañana eso lo leí por algún lugar porque estabas en Orlando si yo trabajaba en Maine Puerto Rico que era un restaurante muy conocido allá otra vez en otro que se llamaba Don Julio muy rico mexicano aprendí a hacer guacamole con eso sorprendo a mi esposo de vez en cuando pero si entonces cuando desde siempre dije ok en algún momento quisiera un restaurante fue una conversación que tuve con Carlos el año pasado no mentira despedimos el año y le dije Carlos este año me gustaría ver el plan para ver cómo podemos organizarnos para hacer un restaurante le digo yo a Carlos ¿cuál fue su reacción? estás loco ¿qué te estás metiendo? resulta que en enero yo hice mi cumpleaños celebré mi cumpleaños y esta gente del restaurante donde estoy ahora que ya no se llama como se llamaba antes se llamaba Locos por Iril me hacen el catering del restaurante del cumpleaños me lo ofrecen yo digo caray vamos a hacerlo entonces voy yo al cumpleaños la pasamos increíble la comida deliciosa yo decía o sea amo la comida aquí ahora voy a ser cliente del restaurante también me dicen te queremos invitar a que vengas al restaurante y yo les digo bueno dale vamos fuimos un sábado me acuerdo yo saliendo del gimnasio fuimos a almorzar ahí y me dicen yo les digo ah mira yo los puedo ayudar a ustedes con la publicidad y todo el rollo y yo no no es que no queremos que nos ayudes con la publicidad queremos que seas parte de la ecuación y para que tuve el poder de hablar las cosas porque yo hablé esto con Carlos en diciembre y en enero llega esta oportunidad cuando me la presentan yo no sentía uno nunca está listo para la oportunidad hay que decirlo así o sea uno va adaptándose no y es una cosa grande una cosa grande una responsabilidad yo le decía Carlos lo hacemos o no lo hacemos o no lo hacemos nunca le tienes miedo a nada hazlo entonces en ese proceso yo digo que este año va a estar complicado tengo la boda había comenzado piqui sexien de los domingos tenía mi show diario o sea decía esto va a ser fuerte empiezo yo a trabajar en el restaurante organizando porque le cambiamos el nombre a fuego lento lo remodelamos fueron varias cosas que yo les dije a ellos que quería hacer dentro del proceso para poder abrirlo y que sea algo diferente a lo que tenían anteriormente cambiamos el menú fueron cuatro meses de trabajar antes de que inauguráramos el restaurante inauguramos en mayo 9 y en mayo 25 yo me estoy casando en San Miguel de Allende oh my god o sea fue todo súper pegado así una locura verdadera pero ahí te digo el tren puede pasar una vez nada más y si es oportunidad se la llevaba otro más y no me la voy a llevar yo algo me voy a inventar bum 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 y lo logramos y la verdad que está siendo un gran éxito le agradezco muchísimo a la gente eso te iba a preguntar te está yendo bien súper bien y me aterriza muchísimo con la gente porque es que como amo llegar los domingos y ver toda la gente que dice ay mira aquí o sea eso para mí es un feedback muy bonito porque solo vas los domingos no 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 pero digo que los domingos que están repletos de señoras y de gente que ve el programa y todo algo muy lindo pero no voy todos los días a las 4 de la tarde yo estoy allí el que me quiera conseguir o sea que salgo del show y voy para allá mira que lindo la verdad que sí debe ser una experiencia es muy lindo yo lo que pasa es que desde chiquita estoy oyendo que esos negocios de restaurantes son bien esclavizantes son esclavizantes entonces yo como que digo wow él con todo el trabajo que tiene como sea criatura se ha metido en eso también pero bueno es que tú parece que eres bastante organizado tengo batería Duracell anuncio no pagado no y que también parece que estás o sea te organizas te organizas para ser estoy joven ya de aquí a 20 años veo que tal 30 años por ahora trabajar es el momento de hacer las locuras totalmente vamos a hablar de tu familia mencionaste a tu mamá porque sé que la tienes súper presente ustedes son 3 hermanos somos 3 hermanos háblame de tus hermanos qué piensan ellos qué piensa qué piensa tu familia en general somos 3 cerebros distintísimos el grande y el pequeño se parecen muchísimo en la manera de pensar en cómo es la vida en todo yo siempre fui como el más diferente diferente siempre fui la verdad que fui el diferente ninguno de ellos le apasiona lo que me gusta a mí ellos son como parecidos en el ámbito de que les gusta los trabajos son similares mi hermano por ejemplo tiene una empresa de aire acondicionados el otro es gerente de tiendas de pinturas que nada tiene que ver con lo que es mami mami es peluquera y tiene tiendas es comerciante y yo salí comunicador o sea en mi familia no hay comunicadores digo mi mamá yo digo que es comunicadora porque se la pasa en sus lives en su instagram vendiendo cosas pero no es que sea comunicadora de profesión de hecho tu apellido es el nombre de tu mamá no es mi apellido mi segundo nombre mi apellido es Benítez ok pero nunca usé Benítez pero Adian pero o sea existe Adian o tú yo había entendido como que era que tú habías agarrado el apellido de tu mamá y lo habías convertido no lo que pasó es que cuando yo empecé mi segundo nombre siempre fue Adian es Naira al revés ok exacto ayúdame a Carlos Adian ese es mi primer nombre y mi segundo nombre que yo pensaba que Adian era tu apellido artístico no cuando yo empecé en el 51 era cómico porque me ponían Carlos Adian Benítez y todo el mundo pensaba que yo era familiar de Guillermo Benítez ay dios mío imagínate tú de Guillermo Benítez en paz descanse en paz descanse ah entonces ahora entiendo Adian es tu segundo sí es mi segundo nombre si es tu segundo nombre real lo que no usas es tu apellido que bellísimo le digo le agradezco a mi mamá todos los días gracias mami porque Benítez me encantaba también el apellido de mi papá pero no pero Adian es diferente sí es diferente además ya te digo yo pensaba que era tu nombre artístico porque es muy sonoro Carlos Adian y yo dije le agarró el nombre de su mamá porque había leído eso en algún lugar pero no entendía que era tu nombre que era tu nombre sí es mi nombre real de Pila certificado de nacimiento ese es pero te quedaste así porque suena como apellido también no es bellísimo desde chiquito me llamaban Adian en el colegio y todo entonces sí era algo pero pues cuando ya empecé en la industria decían que Adian era muy complicado y me decían Adrián Adrián sí puede ser un poquito confuso Adian A-D-Y-A-N y se pronuncia Adrián sin R y ya ahí la gente entendía no no y ya a medida claro a medida que también vas cobrando fama ya la gente se lo aprende creando el nombre pero bueno volviendo a tu familia sí entiendo eso de que todos son como diferentes pero es una familia unida se llevan súper bien hubo un momento en el que yo digo que nos dispersamos un poco y no fue porque quisimos fue porque cuando mami se separa de mi padrastro que es el papá de mi hermano menor mi mamá mi hermano menor y yo nos fuimos a Orlando de Puerto Rico que yo tenía 13 o 14 años el grande se quedó en Puerto Rico y el grande y nosotros dos o sea el pequeño y yo nos alejamos del grande porque el grande se había quedado en Puerto Rico o sea que fue una cuestión de tiempo y espacio tiempo y espacio y hasta lo mismo me pasó con mi papá yo ahora estoy súper bien con mi papá y hace mucho tiempo pero cuando yo me mudó a Orlando yo me separé muchísimo de mi papá yo con mi papá era beberme todos los días pero obviamente al mudarme a Estados Unidos pero no era que estabas molesto con él sino que la distancia jugó un papel fue más que nada la distancia y creo que la falta de confianza sobre cosas sobre mis temas como que ya no hablábamos de temas personales o sea como que ya no nos llamábamos creo que él estaba un poquito dolido también hasta cierto punto porque yo me fui a Estados Unidos pero ahora está súper orgulloso de mí o sea es un padre increíble o sea que tu familia todos somos unidos ahora fui hace poquito porque mi abuelita tiene cáncer ya está gracias a Dios esos son los abuelitos que tú traías a veces cuando estabas en la casa esos son otros ok porque me ponían unos que eran comiquísimos esos son comiquísimos también viejitos esos son esos son los de tu papá esos son los de mi papá pero yo recuerdo verlos en redes y morirme de la risa yo lo sabía mucho ellos eran artistas yo decía a este niño le salió lo artista de los abuelos se trataban médicamente acá y estuve mucho con ellos compartí mucho tiempo muchos momentos o sea me considero un gran nieto por ellos o sea y ahorita que fui a Puerto Rico regresé con tanto trabajo te digo que a veces yo dudo si estoy siendo un buen hijo un buen nieto un buen esposo yo vi esas imágenes que fuiste a Puerto Rico y que ella se puso tan contenta ella no encontraba que hacer no encontraba que hacer que los abuelos son una maravilla hay que clonarlos pero tú sabes Lourdes que no es fácil tener la familia en Puerto Rico y vivir acá hace 40 años que yo sé eso el trabajo que nosotros tenemos yo iba a Puerto Rico y yo iba a estar a Puerto Rico 24 horas y ellos me alegaban de por qué no me viniste a ver claro ellos viven en Salinas y en Calle que no es cerquita de San Juan o sea hay una hora y media de camino entonces por eso era que yo iba 24 horas a Puerto Rico por cosas de trabajo a grabar algo de Telemundo lo que sea y me regresaba y decía estoy fallando en algo y vacaciones no me gusta ir a Puerto Rico vacaciones me gusta conocer otros países claro que viajas bastante sí me encanta viajar pero qué lindo qué lindo que tengas una relación familiar sólida sí pareciera que por todos los lados por todos los lados de verdad que mi familia afortunadamente es bien funcional tienen sus cositas cada uno pero ya sé bueno vamos a hablar ahora de tu media mitad ay mi esposo bello de Carlos otro Carlos eso es comiquísimo los dos se llaman Carlos los Carlos nos llaman cómo conoces a Carlos y cómo de verdad consideras que es la persona con la que decides casarte porque eso es un paso y sobre todo siendo joven o sea tú tenías que estar seguro porque fíjate que tú me dices no yo lo anuncié porque yo sentía que este era sí es que no fue corta la historia ah no Carlos y yo nos conocemos en el 2020 a través de una amiga que nos presentó o sea no nos presentó ni con la intención de lo que pasó o sea nos presentó porque había una cena esta amiga mía que vino también de México se muda a Miami y es puertorriqueña también entonces yo dije aunque venía de México se mudó a Miami siendo puertorriqueña y me dice y yo la adopté a ella como parte de mi grupito y todo el rollo entonces ese día era el cumpleaños de otra amiga y me dice Carlos tengo un amigo que acaba de mudar de México para acá lo puedo invitar a la cena y yo mira somos siete que sea ocho no pasa nada invítalo aquí a la cena lo llevo a la cena lo conozco cruzamos miradas pero yo no sabía ni si era gay no sabía nada lo miro me mira si era el amigo de tú el amigo de mi amigo pues chévere aquí pasó medio pesado te cayó mal y él dice que yo también le caí mal pero si era medio pesado era el COVID entonces estábamos en una tú sabes esos restaurantes que se hacen discotecas aquí en Miami muy típicos y entonces llegó la policía y mandó a tumbar la fiesta porque la gente no tenía cubrebocas ese hombre se puso histérico dijo me voy me voy me voy y se llevó a mi amiga y yo me enojé le dije cómo te vas a llevar a mi amiga es el cumpleaños de mi amiga está arruinando la fiesta bla 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 y entonces acabó de caer peor y entonces él me dice bueno yo me voy si ya se quiere ir es su responsabilidad yo me voy dijo él y le dije pues váyanse ahí nos seguimos en Instagram y qué sé yo nos vimos pasa un año wow un año un año de seguirnos en Instagram de ver cosas pero nunca nos escribimos ni hola pasa un año lo ve en Telemundo bueno pero si tú lo estás siguiendo en Instagram no era que te había gustado un poquito él también me estaba siguiendo ah bueno pues entonces yo creo que ya se habían gustado aunque hacían el show ese de que se caían mal no pero un año créeme que si me hubiese gustado de verdad lo hubiese atacado en un año le diste break le diste break le diste tiempo entonces al año ya yo para mí era un follower más y él yo era un follower más para él o sea era como ok nos tengo pero nos tenemos pero un following más entonces al año siguiente lo ve en Telemundo porque Carlos trabajaba en Telemundo pero en el área de novelas si te iba a preguntar a qué se dedica él sé que tal de industria pero no sé específicamente Carlos es escritor ahorita trabaja en Sony vicepresidente de contenido en Latinoamérica y Estados Unidos Hispanic pero en Telemundo hacía series novelas escribía pero todo lo que era para las plataformas de streaming ok o sea Peacock vendían contenido a otras plataformas HBO entonces lo veo y yo digo ay caray si está guapo este ese que vi que me cayó pesado entonces bueno intentamos salir eso en el 2021 y salimos en Lourdes como ocho veces nada que funcionó no yo dije este no es vamos a seguirlo y él también dije este no es vamos a seguirlo no estábamos preparados emocionalmente para la oportunidad que nos queríamos dar al año ahí pasaron ya dos años o sea el 2020 al 2022 en el 2022 yo me pongo a pensar y digo wow que pasó que no me o sea porque no fuimos compatibles y le escribo oye crees las segundas oportunidades y él me dice pues yo no crees las segundas oportunidades pero a ti te la voy a dar y desde ahí 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 sí ahí sí cumplido hubo todo o sea literalmente fue gracias a Dios por yo por darme la valentía de escribir ese mensaje porque el orgullo a veces nos puede impedir hacer muchas cosas gracias a Dios por darme la valentía de escribir ese mensaje para mí fue una un cambio de vida en todos mis a ver en todas mis vertientes ahora sí digo de la vida pero él vivía en México para ese entonces y se muda para acá por ti o no Carlos lleva en Miami cinco años él se lo trajo este Telemundo ok o sea que no fue como que el amor se lo trajo a Miami sino que ya le estaba acá o sea que eso lo hizo más fácil sí él se lo trajo a Telemundo en ese entonces ya luego se mudó a México como tres meses porque cambió de trabajo a Sony y por temas de la visa el sponsor de la visa que en ese caso era de Telemundo pues le quita la visa y se la devuelve a Sony entonces por eso él se llevaba un tiempo allá que fueron como dos meses donde ya estábamos juntos y qué opinaba él de bueno de todo porque de nuevo tú te ha ido muy bien pero de verdad que tú trabajas como loco sí o sea también entrar en una relación con alguien que está tan ocupado a veces uno como que lo piensa él viaja mucho yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo a los dos es el tema de que ambos trabajamos mucho ok yo le agradezco a ellos que tienen un esposo que es bien trabajador eh Carlos viaja igual que yo o sea a veces yo digo gracias a Dios que él me puede acompañar en muchos de mis viajes porque él puede trabajar de manera remota yo no claro entonces ahí viene un poco el tema de nosotros balancear un poco la cosa y hay veces que decimos mira sabes que nosotros en enero nos sentamos y en enero pasado hicimos nuestro itinerario de los viajes grandes teníamos la boda también pendiente entonces hicimos el itinerario de cómo iba a ser nuestras vacaciones y hemos organizado el año a tal escala de que no nos ha faltado tiempo están muy organizados los Carlos los Carlos son muy organizados en todos los aspectos entonces ahí sí quiero decir que orgulloso de 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 lo que hemos crecido juntos y de lo que han estado construyendo ¿no? ajá eh se nota a leguas que a ti te encanta lo que haces que estás enamorado de tu profesión y bueno con esa historia que nos contaste al principio del podcast eh queda como clarísimo sí pero yo te pregunto tiene que haber algo que no te guste ¿qué es lo que no te gusta? a mí no me gusta no sé cómo ponerlo para que no suene mal ok dale la injusticia ok te voy a ser muy sincero ok a mí no me gusta haz de cuenta veo un compañero que ha trabajado tan fuerte y que no le den esa oportunidad que tanto merece odio la mediocridad odio la gente que no le gusta trabajar y que sí pero eso es una cuestión de personalidad yo lo que te pregunto es dentro de lo que tú haces que no te gusta por decir algo no me gusta trabajar los domingos o no me gusta o sea algo que a ti dentro de lo que te fascina lo que haces haya algo que no te gusta hacer a la gente sentir incómoda en entrevistas ok porque tú eres un tipo chévere y mi show es de opinión y muchas veces la gente toma mal la opinión o sea no entienden que mi show es de opinión entonces eso es bueno así te fajaste con Mari y después que acabaron íntimos amigos con María Celeste con María Celeste fue una cosa así que tuve yo ella luego me dedicó un escrito mi mariqui adoro y terminé casándome en su casa pero tú veas cómo son las cosas pero eso yo digo que a veces como que la gente no entiende o sea la gente los mismos de la industria no entienden el trabajo de uno y a pesar de que uno o sea independientemente de si dan las opiniones con respeto no lo entienden que ese es el trabajo de uno a opinar pero ya yo uno va evolucionando en eso y te va importando menos eso es importante evolucionar en todo déjame hacer una pequeña pausa para recordarle a los que nos están acompañando en este podcast que el auspiciador estrella de este podcast es la terraza Organic Restaurant y que ellos no solamente la comida es deliciosa el lugar es muy lindo sino que también usted puede celebrar allí su cumpleaños puede celebrar allí su boda porque ellos también organizan eventos y nosotros muy agradecidos de tenerlos como auspiciadores continuamos Carlitos a ver esa parte que me explicas la entiendo pero ahora vamos a hablar un poco de las redes sociales a veces como yo te sigo y me disfruto mucho tus cosas a veces me da una risa porque hay veces que tú sí de verdad te peleas con la gente ah pero es puro sarcasmo te digo la verdad pero además le responde esa es la palabra un sarcasmo que deja a la gente así que me imagino que se quedaron como que what para que aprendan para que aprendan que es lo más que te molesta y que te hace eso meterte con la gente de los comentarios porque haters hay en todas las cuentas pero que es la cosa que como que te dispara porque yo te he visto a ti de verdad que me dispara dispararte que digan que Carlos es mi sugar daddy con lo mucho que yo me he jodido trabajando como que te mantiene que me mantiene como si tú no trabajaras suficiente para mantenerte como si yo no facturara suficiente para mantenerme y tus negocios y las propiedades y yo aporto en la casa pero somos un equipo pero eso si es lo único que no es que me prende pero digo como si la gente supiera lo mucho que uno se tiene que joder ahora si te lo digo porque estamos en youtube claro es joder para trabajar para que digan esa vaina pero no pues uno toma las cosas de quien venga yo siento que muchas veces la gente que destila odio es porque quisieran la vida que tienes tú entonces por eso yo me relajo con ese tema pero si los pones en su sitio los pongo en su sitio para que aprendan eso si lo he visto y yo le pongo si el que critique feo no cuenta yo le pongo cosas así es que la gente se tiene que llevar la gente piensa que nosotros no somos seres humanos claro que no sentimos y ahí es donde uno pues tiene que darle a entender que si sentimos y podemos responder tan grosero como ellos o tan lindo como ellos porque también les respondo a lo que comentan lindo si pero a mi me da risa porque no yo que como repito te sigo y te veo cuando te fajas así con la gente no me da la impresión de que tú seas grosero eres como bien sarcástico o sea le contestas como como que el que dijo lo que dijo o se calla o tiene que tener más sarcasmo que tú para responderte y casi siempre se quedan callados como que los callas para que aprendan disfrutas las redes sociales mucho ese intercambio sabes que algo que me ayudó a mi siempre fue eso que yo desde que trabajaba en el canal local supe aprovechar mucho el impacto de las redes y hoy por hoy tengo redes no quiero decir sólidas porque no sé si es la palabra adecuada pero tengo unas buenas redes muy activas muy activas claro esa es la palabra muy activas gracias a que las fui construyendo desde que empecé la carrera estando en televisión local a la gente le gusta mucho hablo por mi experiencia personal la gente valora mucho que uno les responda ya sacando aparte la gente que se pone pesada hasta los ritmos me respondo también pero sí o sea pienso que en eso tú y yo nos parecemos o sea nosotros nos vemos como que estamos presentes en las redes como que la gente nos está poniendo hay cosas y uno los está ignorando tú los lees tú los leo los leo los leo han pasado un montón de cosas Carlitos y yo creo que la gran mayoría buenas para ti dentro de la industria vamos ya digamos a manera de conclusión a ver cómo se proyecta el futuro qué tú aspiras qué te falta por hacer qué te gusta que no has hecho todavía no me mates pero quiero hacer un reality oh sí me encantaría mentira háblate con maripili que sabes que es la reina no 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 o sea me encantaría para que te dé algunos hints no sé si sea lo que convenga en mi carrera en este momento pero si quisiera ¿por qué te gustaría hacer eso? porque eso puede ser muy complicado pero quiero hacer un checklist ok de cosas que que hice en mi vida pero obviamente estoy tan feliz en mi trabajo estoy tan feliz en mi relación estoy tan feliz en todo pero a ver ¿cómo podrías hacerte un reality ahora mismo con todos los compromisos que tienes? ahorita no me permite la vida o sea no es mi momento te digo la verdad no es mi momento pero es algo que me gustaría hacer en algún momento de mi vida o sea lanzarme a un reality eso y eso pero ¿por qué? ¿qué es lo que te llama la atención de hacer un reality? que me conozcan más porque claro ahí salas relucir ya que me conozcan como soy más allá de lo que me ven dos horas en televisión diaria en mi podcast en mis redes pero quisiera que conozcan esa otra parte mía ah verdad que ahora mira no hablamos de eso que tienes un podcast estoy feliz con mi podcast también cuéntame cuéntame ¿cómo surge eso? y ¿cómo te encanta? porque a mí me fascina hay veces que nos pasa y sé que te pasa a ti también que en televisión el tiempo es muy limitado y yo quería hacer conversaciones donde pudiese abundar más porque sé que la gente disfruta primero que nada que me gradué de periodista amo el periodismo amo preguntar amo cuestionar y en televisión antes cuento una entrevista puede durar cuatro minutos cinco minutos pero hay cosas que quedan por hacerse entonces eso es lo que quería hacer con mi podcast quería transmitir eso un poco y también me quedo sorprendido pero de manera bonita que ya voy por la calle y la gente me dice amo tu programa pero también amo tu podcast oye te vi en este podcast que si con Lenier que te vi en este podcast en tremenda polémica con tal cosa y es lindo eso me satisfece porque aparte es mi proyecto sí así siento yo en positivo y en mi caso en particular que como sabes lo que he hecho siempre es noticias hard news fue como un escape o sea yo empecé mi podcast en el 2020 con un poco eso una forma de escape no de que me quiera escapar de lo que estoy haciendo sino mira yo más que escape diría que es como una retribución a la gente porque como los temas que abordo son positivos y es una onda muy chévere pues es como que conozcan esa parte mía que en realidad soy así pero que no se puede proyectar eso cuando hago noticias y como también dices uno está en el caso de los que hacemos noticias condenado a una cajita de dos minutos y aquí hablamos hasta que se seque el malecón como dicen hasta que querramos hablar hasta que entendamos que cubrimos lo que queríamos cubrir y es una conversación súper diferente a mí yo amo lo del podcasting y tu experiencia está siendo así bella me encanta no sé cómo saco tiempo pero sí lo hago bueno me estabas contando que a veces grabas una cantidad de episodios en un día ni le quiero revelar al público pero sí eso eso está heavy sí pero lo logramos todo se logra todo se puede bueno y con qué mensaje quisieras despedirte de los que nos están viendo aquí en positivo y escuchando el reloj de cada cual es distinto hoy quiero que se queden con esa frase no nos comparemos no pensemos en lo que hace Lourdes hasta ahora vamos a pensar en lo que queremos hacer ahora y evitar un poco las comparaciones enfocarnos nosotros mismos y va a ver Carlitos para rato amén que así sea te quiero muy 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 orgullosa de ti lo sabes ay que rica conversación este muchacho es maravilloso y muy trabajador todo lo que tiene se lo merece y por eso claro le molesta tanto que le hablen de eso del sugar daddy como si él no trabajara bueno amigos y amigas que nos han hecho el favor nuevamente de escucharnos les comento que con este episodio estamos cerrando esta temporada que ha sido maravillosa la oportunidad de poderle tomar las manos de poder conversar con los entrevistados en persona de verdad que ha sido una belleza gracias por el apoyo que nos han dado hemos tenido muchísimo 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 apoyo y esperamos contar con ese apoyo también en las próximas temporadas en los próximos episodios como siempre sus comentarios son muy importantes déjenlos ahí en youtube o en todos los lugares de audio donde también está el podcast porque de ahí he sacado muchas ideas me encanta que opinen me encanta que lo compartan porque de eso se trata de compartir lo que es bueno y por supuesto si estás en el canal de youtube vas y le das a la campanita para que te avise cuando empieza un episodio y ustedes tienen ochenta y pico de episodios si no han visto los otros los invito a que lo hagan porque los van a disfrutar gracias y feliz semana siempre en positivo